Hola, hola. ¿Qué tal? Hola a todos, a todas. Bienvenidos a la clase número 33 de Matemáticas para Edicción de Empresas. Esta clase es distinta. Es distinta a las anteriores porque definitivamente ya se me acabaron los plumones y ya estamos en cuarentena aquí en Valparaíso. Total. Y entonces me queda recurrir a esto de que me facilitaron una tableta para poder hacer la clase. Entonces vamos a ver si es que esto resulta bien. Bueno, aquí vamos a usar la pizarra entonces, esta pizarrita virtual. Ya, la clase de hoy se llama, se titula Elasticidad de la Demanda. Ya, elasticidad de la demanda. ¿Qué significa eso? Como bien dice el título de toda la cosa, ¿qué es lo que entendemos por elasticidad de la demanda? Bueno, la elasticidad de la demanda es, fundamentalmente la elasticidad de la demanda es una herramienta. Es una herramienta, es una función, un número, o ambas cosas. Esencialmente es un número, es un número que entrega información valiosa. Ya, eso es. ¿Y qué tipo de información entrega? Mire, como ahí, bueno, en el PDF muestran como una especie de introducción a qué es lo que la elasticidad de la demanda y cómo se encuentra. Ya, ahí te aparece toda una formulación matemática de cuál es la fórmula al final. Ya, que aparece después al final de la página 1, definición 1. Ahí está, esa es la definición matemática de la elasticidad de la demanda. Pero, ¿cuál es la idea? Si usted lee un poquito, no estoy proyectando en la pizarra por el momento. Si vemos un poquito en el PDF, en la primera parte aparece una fracción al tiro. Así, aparece un párrafo, bla, 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 y después aparece una fracción. Eso es, eso es la elasticidad de la demanda. Ahora, eso es un tipo de elasticidad de la demanda. A ver, eso es un poco más delicado. Pero existen fundamentalmente dos. Una que se llama la elasticidad de la demanda media, que es la que aparece ahí, como esa es la idea de la elasticidad de la demanda media. Esa fracción que dice cambio porcentual en la demanda, dividido por el cambio porcentual en el precio. Y existe otra que se llama la elasticidad puntual, ya que es con la que se trabaja al final. Bueno, la idea, como bien dice ahí, lo voy a leer. En términos informales, esto es lo que se entiende. La elasticidad de la demanda es la razón del cambio porcentual en la cantidad demandada, que resulta ser un cambio porcentual dado en el precio. La idea es que, imagínate que tú quieres vender, ¿qué cosa? Computadores a un cierto precio. ¿Ya? Imagínate que quieres vender computadores a un cierto precio. Pero, luego tú manipulas el precio y lo subes un poquito. ¿Ya? Imagínate que, no sé, un computador X costaba 200 lucas. Y ahora lo subí un poquito, ahora cuesta 205 mil pesos. ¿Vale? Como que incrementó un poquito el precio. Y eso, naturalmente, va a afectar la demanda, ¿no es cierto? Recordemos que la demanda tiene que ver con el cliente, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de artículos que el consumidor está dispuesto a adquirir, ¿cierto? A comprar. Entonces, si aumenta el precio, recordemos que si aumenta el precio, la demanda va a decaer, ¿cierto? Son inversamente uno del otro. Ya. Pero, cuando consideramos la elasticidad de la demanda, estamos pensando en ese juego, en el juego de cambiar el precio y ver cómo varía esa demanda, pero en términos porcentuales. ¿Ya? Entonces, si yo aumento el precio, no sé, digamos en un 1%, ¿cuánto va a ser la cantidad porcentual de la demanda que va a decrecer? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, si volvemos al ejemplo, yo vendí unos computadores a 200 lucas, luego digo, ya voy a subir el precio a 205 mil pesos. Bueno. ¿Cuánto porcentaje de gente es la que dejó de comprar, no? Esa es como la pregunta. Ahora, ya, para allá va a punta el concepto de la elasticidad de la demanda, que insisto, es un número, a fin de cuentas es un número, que nos va a entregar información valiosa al respecto. Y esto que llamamos la elasticidad, que le dije media, es esa fracción que aparece ahí, que viene a darnos esa información al final. Bueno, sigo leyendo el PDF, por ahora no voy a escribir nada en la pizarra en realidad, porque está todo lo que se necesita hasta ahí, porque mire, acá aparece una gran formulación, insisto, de cómo se encuentra la fórmula, precisamente la gran fórmula de la elasticidad de la demanda. Bueno, se trabaja primero lo que está arriba, el numerador de la fracción, que es el cambio porcentual de la demanda. Ahí está con todas las, con toda el álgebra, ¿no? Con todas las letras. Ahí está bien explicadito, puede leerlo. Y luego se trabaja el denominador, que es el cambio porcentual del precio. Entonces, si finalmente haces el cociente, si finalmente haces el cociente, ahora sí vuelvo a la pizarra, lo que te va a quedar, la elasticidad de la demanda la vamos a anotar con esta letra que es ETA, la letra ETA griega, la elasticidad, esa es la letra que se usa, la elasticidad media, entonces, por ahora no vamos a hablar de la puntual, era el cambio de la demanda en términos porcentuales, dividido por el cambio del precio, ¿ya? Si tú haces todo el arreglo algebraico, que puedes detenerlo, leerlo ahí, se usan harta regla de 3, etcétera, pero va a quedar una fórmula que está bien clarita, y que la voy a escribir tal cual, la que aparece en el PDF, que es la siguiente, es Q, Q dividido por, es Q dividido por F de Q más H, menos F de Q, partido por H, ¿ya? Si, ahí, y eso para allá. Perfecto, eso es la ecuación que quedó al final, ahora, ¿qué significa eso? Bueno, esa es la fórmula, básicamente, de lo que entendemos por la elasticidad media, insisto, la elasticidad, en este caso, es un número que nos va a entregar una información valiosa, pero no es nada más que un número, la cosa es qué es lo que interpretas tú desde ese número. Y esa Q, recordemos que la Q siempre es la letra que usamos para denotar la cantidad, la cantidad demandada, en este caso, es la cantidad de artículos, la cantidad de productos demandados, ¿sí? Y P es el precio. En este caso, lo que se adoptó es una F, ¿cierto? Aparece ese F de Q más H, menos F de Q, se adoptó la letra F para indicar que el precio es una fórmula, una fórmula F de Q, nada más, es una expresión de precio. Y la H, la H es un número positivo cualquiera, la H indica como la variación pequeñita que estoy haciendo de la cantidad. ¿Ya? Ese Q más H, si yo, imagínate, tengo 10 artículos, ese sería mi Q. Y el Q más H es como, bueno, voy a considerar, en vez de 10, voy a considerar, no sé, 10,5, 11, 12. Es como que amplía un poquito, entonces mi Q más H. ¿Ya? El H era ese 0,5, un número pequeñito. Entonces, la elasticidad media nos quedó esa expresión. Y la cuestión es que ahora, con esta expresión, nosotros podemos ocupar derivadas. ¿Ya? Entonces, aquí es donde aparece el concepto de la derivada. Otra vez, pero mezclado aquí con el término de economía, recordemos cuando habíamos visto ya antes también las funciones marginales, ya entendimos ese concepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Insisto, cuando tenemos un H, recuerde usted que cuando aparecía la derivada, era el límite cuando H tiende a 0, de precisamente lo que aparece en el denominador. Precisamente lo que aparece en el denominador. Ah, me equivoqué acá, con razón. No, me equivoqué porque es F de Q partido por Q. Perdón, cometí un error yo. Es F de Q partido por Q. Ahí sí. Entonces, bueno, aquí está escrito con mucho más elegancia en el PDF. Es F de Q partido por Q partido por toda esta cuestión. La cosa es que después tú tomas esta fracción que es la que quedó al final en la fórmula de la elasticidad media y tú tomas el límite de esta cuestión cuando H tiende a 0. Recordemos que con el límite cuando H tiende a 0 te queda precisamente lo que está bajo, insisto, el F de Q más H menos F de Q. Todo eso partido por H. Cuando el límite de H tiende a 0, esa expresión es precisamente la derivada. Es precisamente, precisamente la derivada. ¿La derivada de quién? De la función F. Entonces, lo que uno hace naturalmente es pasarse de aquí para abajo tirando un límite cuando H tiende a 0 y ¿qué es lo que va a quedar? Abajo va a aparecer la F' de Q. ¿Bien? F' de Q. Y esa nueva expresión que quedó, esa es lo que llamamos la elasticidad puntual. ¿Bien? Y esta la anotamos con letra ETA, así, a secas. Ya no se ocupa el sufijo como de medio, sino que es derechamente ETA. Es la letra griega ETA. Entonces, bueno, todo eso fue como para comentarle de dónde aparece la fórmula. ¿Ya? De dónde, por qué la elasticidad de la demanda es así. Ahí está todo el preámbulo. Y al final la fórmula es precisamente eso, F de Q partido por Q partido por F'. En otras palabras, al final lo que va a quedar es que la elasticidad es P, que es la fórmula del precio, partido por Q, partido por la derivada, P'. ¿Ya? Entonces, en este contexto, escrito así, de esta manera, que es la que aparece aquí en el PDF al final de la primera página, escrito en este contexto, esta elasticidad la demanda es una función. ¿Ya? Es la función de elasticidad. Y es una función que por lo tanto depende de Q. ¿Ya? Q va a ser la variable independiente. Entonces, si modificamos bien esta fórmula, va a ser así realmente. P de Q partido por Q y abajo partido por la derivada en Q. ¿Bien? Esto, escrito de esta manera, es la función de elasticidad. Y esto es lo que llamamos, insisto, esto lo llamamos elasticidad puntual. ¿Bien? De la demanda. La elasticidad puntual de la demanda. Ya. Entonces, ahora que usted tiene la fórmula y ahora entendemos ese numerito, insisto, la idea del numerito, de qué era esta cosa, era, de alguna manera, es un indicador, un indicador para decirme, bueno, si yo aumente el precio original de mi producto, cuánto va a ser el porcentaje de la gente que va a dejar de comprar. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejemplo 1. Borro todo aquí en la pizarrita. Vamos con el ejemplo 1. Dice, determine la elasticidad puntual de la demanda para las siguientes ecuaciones de demanda. Ya, la primera es P igual a 1200 menos Q cuadrado. 1200 menos Q cuadrado. hay que calcular la función de elasticidad puntual. ¿Bien? La función de elasticidad puntual. Ya, te dan el P y entonces la función de elasticidad puntual es, aplicamos la fórmula, es eta dividido por P partido por Q partido por P' Entonces, tenemos que, bueno, el P lo tenemos ahí, el Q es la variable, lo que falta es calcular el P', ¿Cierto? Y el P' es tomar esa expresión que está ahí arriba y derivarla. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? 1200 menos Q cuadrado, que es el P, partido por Q y todo esto partido por el P' que la derivada de 1200 menos Q cuadrado es menos 2Q. Lo que va a quedar al final es, entonces, mi expresión de la elasticidad de la demanda puntual es 1200 menos Q cuadrado partido por menos 2Q cuadrado. Sí, ahí uno puede simplificar cosas, jugar con los signos, pero bueno, esa es la elasticidad puntual en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, por el momento, lo único que hemos hecho es, te dan una fórmula del precio y tú calculas esta fórmula eta que es P partido por Q y partido por P'. Por el momento no es nada más que eso. Y de hecho, el ejemplo 2 que aparece es súper parecido, pero, es súper parecido, pero, a diferencia del ejemplo anterior, es que acá está, te dan el Q en función de P. antes te daban el P en función de Q. ¿Ya? Esto lo hace súper distinto, porque si el Q está en función de P, es, tengo como la función al revés, ¿sí? En este, en este, en este ejemplo, el ejemplo 2, voy a copiar la fórmula que aparece, es, Q igual a P cuadrado, ¿cómo han dicho? Ya, menos 40P más 400. Ya, en este caso, insisto, que ahora es el Q quien depende de P, pero esto no nos puede servir mucho en nuestra, en nuestra fórmula, porque siempre estamos considerando el precio que depende de la cantidad. P depende de Q, aquí está al revés, lo que significa que si queremos calcular la elasticidad puntual, necesitamos P', naturalmente en la fórmula aparece el P', entonces tenemos que derivar esta expresión, pero con la derivada implícita. Entonces vamos a tener que hacer derivación implícita. Derivamos con respecto a Q implícitamente, ¿y qué es lo que va a quedar? Bueno, al lado izquierdo queda la derivada de Q, que es 1, al lado derecho queda la derivada de P cuadrado, que como ya hemos visto es 2P por P', la derivada de 40P es 40P', y la derivada de 400 es 0. Ya, acuérdese, esto es como derivar, como antes hacíamos derivación implícita, la Q sería la X, porque es la variable independiente, y la P sería la Y, ya, porque es la variable que depende, es dependiente. Entonces, mediante la derivación implícita uno despeja acá el P', y eso es lo que queríamos encontrar. Bueno, de esta fórmula tú despejas el P', ¿y qué es lo que va a quedar? va a quedar, va a quedar 1 partido por 2P-40, ¿sí? 1 partido por 2P-40, tal cual como aparece ahí en el PDF. 1 partido por 2P-40, bueno, esa es la expresión del P', ¿ya? Interesante es que en esta fórmula el P' depende de el P, P' depende de P, ¿ya? Antes el P' dependía de Q, y eso es simplemente porque las funciones están invertidas, acá, Q depende de P, cosa que es muy inusual, pero, bueno, aquí está hecho así. Entonces, cuando tú ya encontraste el P', ahora simplemente lo reemplazamos para calcular la elasticidad puntual, que era, de nuevo, la elasticidad puntual es eta igual a P partido por Q partido por P'. Tenemos toda la información, el P te lo daban en el ejercicio, el Q es el Q, perdón, está al revés, el P va a quedar como P, el Q es el que te dan en el ejercicio, porque el Q te lo daban, el Q que dependía de P. Entonces, lo reemplazo que es P cuadrado menos 40P, P más 400, y el P' que encontramos recién, ¿cuánto era? Lo escribo, 1 menos 2P menos 40. Ya. Bueno, y ahí está, esa es la expresión, ahora tú lo trabajas un poco esa fracción, la simplificas lo que haya que simplificar, etc. Bueno, esa va a ser tu derivada en la elasticidad puntual. ¿Qué es lo que va a quedar? 2P partido por P 2P partido por P menos 20. Ya. Esa va a ser mi función de elasticidad puntual de la demanda. Bien, por el momento, entonces, lo único que hemos hecho es que a ustedes le dan un P o le dan el Q. En general, le dan a del P. Y calculamos mediante la fórmula la elasticidad puntual de la demanda. P partido por Q partido por P'. Por el momento, no hay mucho más que hacer al respecto. Ahora, lo interesante es ¿qué información se va a obtener de esto? Por el momento, insisto, que esta elasticidad puntual que se la presentan acá, ahora se la están mostrando como una función porque no está ni siquiera evaluada en un Q preciso. Bien. Insisto que la elasticidad puntual es una función eta de Q. ¿Ya? Precisamente va a quedar algo en expresión de Q. O de P en este caso. En general, es de Q. Pero si tomamos esa función y la evaluamos en un Q concreto, digo, ya voy a pensar la elasticidad puntual cuando Q vale 5, cuando Q vale 10. Eso te va a dar un número. Un número preciso. Te va a dar un número concreto. ¿Ya? Y ese número va a entregar información. Y entonces, de ahí viene, continúo leyendo el PDF porque de ahí viene en la página 3, lo que llamamos los tipos de elasticidades. ¿Ya? Aparecen como tipos de elasticidades. ¿Bien? Lo primero que tiene que notar usted es como se menciona aquí en el documento, es que la derivada P' que ahí mencionan como de P de Q, siempre es negativo. Siempre es un número negativo. Y eso es súper sencillo porque es una función decreciente. ¿Ya? Es una función decreciente. Como es una función decreciente, la derivada tiene que ser negativa o cero a la más. Entonces, P' siempre es negativo. Ojo con eso. Lo que significa que la elasticidad puntual siempre, 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 siempre le va a dar un número negativo. Siempre. Siempre, siempre. Siempre le va a dar un número negativo. Si no le da negativo es porque es algo que está malo. La cuestión entonces es que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos el valor absoluto de la elasticidad. ¿Ya? Y eso te va a dar un número que ahora sí que es positivo. Y, de acuerdo a esa cantidad que se menciona de ahí a continuación, el valor absoluto de la eta de Q se pueden clasificar en tres tipos de elasticidades. Las que son elásticas, si es que el valor absoluto de eta es mayor que 1, inelástica si es que es menor que 1 y unitaria si es que es igual a 1. ¿Ya? Ahora vuelvo a la pizarra entonces. Voy a escribir de nuevo eso. Si el valor absoluto de la elasticidad es más chico que 1, eso se llama una elasticidad elástica. ¿Ya? Decimos que la demanda es elástica en este caso. Voy a escribirlo aquí. demanda elástica. Si la elasticidad puntual es más grande que 1, el valor absoluto es más grande que 1, hablamos de una demanda inelástica. y si es que la elasticidad precisamente tiene valor absoluto igual a 1, hablamos de una demanda unitaria o elasticidad unitaria. Claro, una cosa así. Tiene elasticidad unitaria. espéreme, espéreme, espéreme. Creo que lo escribí al revés, ¿o no? Ah, claro, pues lo escribí al revés. Perdón. Bueno, espero que no se confunda con esto, está bien escrito en el PDF. Es elástica cuando es mayor que 1 y inelástica cuando es menor que 1. Ahí sí. Bien. Elástica cuando es mayor que 1 y inelástica cuando es menor que 1. La cuestión es que ya, con eso podemos clasificar las elasticidades de la demanda, dependiendo del número que te da, si es que es más grande que 1, si es que es más chico que 1, si es que es igual a 1. Y el 1 es un número decisivo que te va a indicar esa cuestión. Que les ponemos nombres, por el momento le ponemos nombres. Bueno, y de ahí vienen a continuación un par de ejercicios, ejemplos, en los cuales tienes que ver tú, de acuerdo a los ejemplos que se vieron recién, ¿cuáles de esas elasticidades son elásticas o inelásticas? Bien. ¿Cuáles son elásticas o inelásticas? O unitarias. Hay que estudiar qué comportamiento tiene la de los ejercicios anteriores. Entonces, volvamos al ejemplo 1. Vuelvo a la pizarrita. En el ejemplo 1 el P era cuánto? Era 1200 menos Q cuadrado. Ya. 1200 menos Q cuadrado. Y habíamos visto que la elasticidad de la demanda puntual. Bueno, había quedado una expresión que después yo no lo trabajé un poco más, pero acá está más trabajado y es 1 medio menos 600 partido por Q cuadrado. ¿Ya? Esa va a ser mi función de elasticidad puntual. Ya, entonces, con esa información ahora podemos estudiar qué comportamiento tiene que cumplir el Q para que la elasticidad sea elástica, inelástica, unitaria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que tienes que resolver tú ahora es una inequación y es la inequación de tomar el valor absoluto de eta de Q y, no sé, mirarlo por ejemplo cuando es menor que 1 o mayor que 1 o cualquiera de los dos en realidad. Acá en el PDF hicieron específicamente el mayor que 1. Esto en realidad da lo mismo, da lo mismo cual de los dos elegir porque uno va a ser el complemento del otro. Entonces, ahora tienes que resolver esta inequación que es 1 medio menos 600 partido por Q cuadrado yo le puse menor que 1 ya en el PDF está con el mayor que 1. Bueno, tienes que resolver esa inequación y esto recordemos cuando lo vimos hace mucho tiempo atrás hace hartas clases atrás en precálculo para resolver inequaciones con valor absoluto ¿cierto? Esto es una inequación con valor absoluto la incógnita es la Q hay que despejar la Q de todo esto. Ya entonces tiene que ocupar la información de cómo se cómo se resolvían las inequaciones con valor absoluto y eso te va a entregar cuando la elasticidad va a ser inelástica porque le puse menor que 1 inelástica ¿cierto? ¿cómo se resolvía esta inequación con valor absoluto? Recuerdo que esto era un sí solo sí un valor absoluto menor que 1 sí solo sí se tiene lo siguiente lo mismo que está dentro un medio menos 600 partido por Q cuadrado y te quedaba cotado por arriba por el 1 y por abajo con el menos 1 se recordará usted de eso de que eran equivalentes esas dos cosas y entonces ahí tienes que resolver esa inequación ¿ya? no lo voy a hacer no me voy a dar el tiempo de resolver la inequación está hecho ahí en el pdf en todo caso si lo necesita me pregunta nada más por supuesto pero ahí puntos suspensivos lo completas tú y qué es lo que te va a quedar te va a quedar que la elasticidad es inelástica la demanda es inelástica cuando cuando el Q vive del 20 al más infinito ¿ya? compruébalo tú te va a quedar del 20 al más infinito eso significa que por ejemplo si yo te preguntara que me digas cuando el Q vale no sé 30 cuando el Q vale 30 ¿qué tipo de elasticidad se tiene para Q igual 30? y la respuesta va a ser inelástica porque el Q igual 30 está contemplado en ese intervalo ¿cierto? del 20 al infinito entonces ahí la elasticidad va a ser inelástica y se puede verificar que en Q igual 20 va a haber elasticidad unitaria y antes del 20 va a haber elasticidad elástica demanda elástica que es lo que bueno que está escrito ahí bien entonces ahí tienes catalogadas los tres tipos de elasticidades para el ejemplo anterior lo mismo se puede hacer tú para el ejemplo número 2 puedes hacer lo mismo y también te va a quedar una inequación con valor absoluto naturalmente que es una inequación con valor absoluto que está ahí ahí está bien resuelta en el pdf puedes leerlo lo que tiene que recordar entonces volver atrás y tratar de acordarse de cómo se resolvían las inequaciones con valor absoluto ¿sí? vuelva atrás a las clases si es que no se acuerda si no me pregunta y si no si está todo claro continúe tiene que resolver estas inequaciones con valor absoluto y una vez que las despejas vas a encontrar información sobre para qué rango de p o de q dependiendo de cómo esté despejada lo primero va a haber elasticidad elástica inelástica unitaria ¿ya? y eso eso por el momento sobre la elasticidad puntual no hay mucho más que hablar por el momento hay en realidad que es un número que es bien útil estoy seguro que después en su carrera más adelante les va a volver a aparecer quizás no en este curso no estoy seguro quizás si hablemos más de esto pero en la carrera sí que les va a aparecer porque es un concepto de economía que es súper importante súper importante ¿ya? entonces lo mencionamos por eso y porque en particular estamos haciendo uso de las derivadas ¿cierto? necesariamente esto es con una derivada insisto que es un concepto de economía que va a aparecer y vuelvo a repetir que es para como medir esos cambios porcentuales entre la variación del precio y la variación de la demanda ¿ya? eso entonces después vienen todos estos ejercicios que puedes resolver tú para practicar este concepto de la elasticidad y eso fue chiquillos espero haberlo hecho bien con esta pizarra virtual y bueno nos vemos en la próxima clase que estén bien cuídense adiós adiós